La municipalidad está encarando un plan de liberación y enripiado de 1.500 cuadras en esta segunda etapa. Ya en la primera etapa hicimos 1.100 cuadras. Ahora esta segunda, de 1.500 cuadras, involucra 114, 115 barrios que están divididos en siete zonas. Siete campamentos viales, siete zonas que estamos abordando en toda la ciudad. Por ejemplo, en zona sur, Parque La Vega, San Calixto, ahora estamos en ampliación Parque La Vega. En la zona sur de San Luis, suroeste sería, ahí tuvimos Villa Esmeralda, Mi Refugio, Villa Rebeca, San Luis, propiamente dicho. Después en la zona norte de la ciudad, estuvimos haciendo una gran cantidad en Huayco, cooperativa policial. Ahora en la zona este de la ciudad, estamos trabajando en zonas como Floresta, Colinas del Autódromo. En el sudoeste también, o oeste bajo, estamos en Progreso, Sarmiento. En el oeste alto, la municipalidad trabajó en San Ramón, en El Cambio, en Costa Azul, distintos barrios del oeste. Bueno, llevamos 60 días de obras, tenemos todavía para un par de meses más con el plan de trabajo. Obviamente que en esta época, cuando se larguen las lluvias, iremos siguiendo evidentemente el estado de las lluvias, pero vamos a seguir trabajando, van a estar a disposición los siete campamentos viales en toda la ciudad durante toda esta temporada de lluvias y aspiramos a llegar a fines de enero con los 115 barrios y las 1.500 cuadras terminadas. Calcule usted que son recursos propios, fondos propios de la municipalidad. En esto no hubo aporte de ningún fondo nacional ni provincial. Es un esfuerzo que está haciendo la municipalidad con 252 millones de pesos que se suman a los 150 que nos llevó el primer plan de enripiado que lo terminamos allá por el mes de agosto. Calcule que este lo hemos largado a principios de octubre. Bueno, o sea que a fines de enero la municipalidad habrá invertido en 400 millones de pesos prácticamente en 2.500 cuadras. Para que usted tenga una referencia, Salta tiene alrededor de 5.000 cuadras de tierra. En este campamento vial ya la municipalidad agota el 50% del total de las calles de tierra en dos contrataciones por 400 millones. Aspiramos con el presupuesto que viene en 2023 incluir el otro 50% de calles con lo cual habremos llegado al 100% de calles de tierra de la ciudad. De allí que claro que sí. Es un esfuerzo muy grande que está haciendo la municipalidad, la gestión de Betina Romero estando presente en todos los barrios de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.